Yeah, 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 yeah Como el tiempo ha pasado y ya no estás a mi lado Me contaron que tú tienes a otro, pero tú me buscas a mí Y me sigue buscando, y me sigue llamando Me llama en privado, me quiere ver en privado Y me sigue buscando, y me sigue llamando Me llama en privado, me quiere ver en privado Y cuando estamos en la cama Yo no quiero oír nada Quédate callada Yo tengo lo que te falta Yo sé que tienes novia, pero me confía Yo sé que tienes novia, pero tú me quieres Me llama cada noche, me dice que te esperas Y yo cambio el clima, y yo llevo decenas Y baby yo lo siento, sí baby yo lo siento Cuando estoy adentro, sí baby yo lo siento Yo sé que tengo varias, pero te prefiero Y yo no quiero amor, no soy tu prisionero Y me sigue buscando Y me sigue llamando Me llama en privado Me quiere ver en privado Y me sigue buscando Y me sigue llamando Me llama en privado Me quiere ver en privado Y no te vayas confundiendo Esto no tiene sentimiento Tú ya sabes que me llamas Y me aparezco en tu cama O donde quiera Los escapamos Y a la playa Un fin de semana En sus rodillas Si no es una santa Ella me llama Ella locura Y si no es esa Oh I be here, oh I be here, oh I be here, yeah And if you need me baby, and if you need me baby Oh I be here, oh I be here Y si te me, baby, y si te me, baby, oh, I be here, oh, I be here And if you need me baby And if you need me And if you need me baby Oh I'll be here Oh yeah yeah yeah